Hola, vamos a la bañadera, ¿podemos hacer una? Yo sueño mirar con mi esposa, sí, en la bañadera me baño, no... Ya había pegado ritmo, ¿no? Sí, ya había pegado ritmo. ¿Seguimos con ritmo? ¿Con cuál seguimos? Lo que vos quieras. ¿Alegría, por ejemplo? ¿Alegría? Bueno, ¿para qué tenemos que grabar? Bueno, ¿cómo están sus copas? La alegría está también para un look, porque empieza todo el tiempo con alegría, me parece que habría que grabar lo mismo. Bueno, vamos a ver. Alegría con muchos tipos de looks. ¿Para qué buscó un look? A ver. Vamos a cerrar un look. Hablando un cachito para ver cómo viene este... Alegría, 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 alegría. Ah, ¿me hiciste la otra versión de Maravillame? Porque disfrutá la Maravillame. Sí, no falta eso. ¿Te puedes ver acá para el final? Bueno, ¿te escribo? Claro, genial. A ver si en el final lo que viene es... Alegría, me da la tormenta eléctrica, cuando se acerca y tibie su cuerpo de azul. Alegría sin límites al despertar, alegría de andar, sueldo, descalzo y sin pasar, moliendo las plantas del río. Alegría de tener stickers con estrellitas del celular. Alegría de ver a mi perro que mi vagón se perdió y volvió. Alegría de encontrar el cassette de Ramones que alguien me grabó. Alegría de recibir la tarjeta de los hombres. Alegría de escuchar los mujeres. Alegría de saber que mañana no traparán y que las vacaciones serán eternas. Alegría de haber perdido los miedos, de oler las cosas de lluvia que vienen. Alegría de escuchar los miedos. Alegría que mañana será domingo. Comeré a sábado. Alegría de estar de noche. Que mañana será domingo. Alegría de estar de noche. Alegría de estar de noche. Alegría de estar de noche. ¡Alegría! 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 A ver, me siento una voz para la sempera. ¡Alegría! ¡Ya! ¡Alegría! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!